¿Ya hay conversaciones con posibles sponsors globales o es a partir de ahora, digamos, que la conferencia va a iniciar? Se ha iniciado alguna conversación, no puedo dar nombres en este momento, pero sí ha iniciado, por eso se hizo la propuesta de la Federación Internacional, porque se consideró en primera instancia viable de la posibilidad de realizar este consultorio, y a partir de ahí nosotros hicimos la propuesta, con la aceptación del FIDH continuaremos después de estudiar la negociación. La pregunta es, ¿hay habido ya conversaciones con posibles sponsors? La respuesta es, sí, hay que haber, no hay libertad de decir el nombre de sus sponsors, pero ellos fueron con la propuesta de la FIDH porque se hizo este proyecto como viable, y ellos continuaron esta conversación con los estudiantes. ¿Pues? 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 The last two Champions tribunes, World Cups and World Cups, Men and women, we have seen an increase in the standard of play faster than the Does the FIH have a priority for training on umpires to meet the standard of play which has increased Y si, ¿cuáles son los pasos que se han cumplido? Gracias, es una muy buena pregunta. Y creo que estás muy bien. Creo que la última pregunta, los cambios, los cambios en nuestros grupos, con el desarrollo de la vida, etc. Ahora, nuestro deporte es muy rápido. Creo que nuestro deporte es fantástico. Realmente, el deporte de la gente. Pero, por supuesto, la consecuencia de eso, la gente que está involucrada en el juego tiene que estar en el mismo nivel. El mismo standard, el mismo standard. No es posible, en este momento, decirles exactamente cuáles son los que queremos hacer. Pero, ¿sabes el problema? ¿Cuáles son los problemas? Udipiéticen el problema. ¿Tú saben que este año, en novembro, hay un congreso, y después del congreso, necesitamos gerir los membres de los diferentes comités. y por supuesto que los comités se cuidan de este programa y proporcionan a los secretarios con buenas soluciones para este programa. Por supuesto, los empires necesitan ser adecuados, necesitan tener una mejor condición porque nuestro juego es muy rápido. Y también, por supuesto, los conceptos de los empires, los empires, los empires, los empires hacen la mentalidad de la mentalidad. Es difícil ser empiario en los tiempos, cuando el empiario es el único que está ahí, y ahora que a veces los empires no están dando el resultado que el empiario es el único que está ahí. Creo que en este momento, el empiario es educar o entrenar para estos empires. Creo que en este momento, estamos viviendo. Estoy muy contento de decirles que en los últimos seis meses, tengo la oportunidad de hablar con dos grandes compañeros en el público. Empezamos con el Platernico, en Zürich y luego con el Platernico. Y por lo tanto, los empiezan a preguntar estos tipos de preguntas. Porque somos líderes. Fútbol es un poco diferente en el mundo. Fútbol es un poco diferente en el mundo. Fútbol, en este momento, creo que están preparados para este tipo de campeones. por lo que nos hagan. Pero estoy muy orgullo. Estos líderes de la España 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 de la España. Por eso, muchas gracias por esta pregunta. Es una muy buena pregunta. Vamos a hablar de eso. Estoy seguro de que pronto, nuestros comités nos pueden dar mejores soluciones. Bueno, la pregunta es... La pregunta es así. En los últimos torneos, Champions Trophy y Copa del Mundo, se vio una mejora en los estándares, digamos, de los juegos. Como que se lo hicieron más rápido, más fuerte. Y si la FH va a priorizar el entrenamiento de los árbitros para estar a la par de este nuevo juego. Es una muy buena pregunta. Dice, y se nota en los últimos torneos que con los cambios que hubo, por ejemplo, con la incorporación del árbitro de video, del video referral, el deporte es, de hecho, más rápido, es más atractivo para la gente, es más televisable, si quieren. Y como consecuencia, la gente alrededor del juego tiene que también acomodarse a este nivel. No es posible en este momento decir qué pasos se van a llevar para lograr este acomodamiento. En noviembre hay un congreso y luego de eso se va a citar a los responsables de los comités para lograr una solución a esta cuestión. Los árbitros necesitan una actualización, una educación para mejorar estas condiciones, tanto de velocidad como condiciones mentales, para acomodarse a que ya, como antes, no toma un agurario contra la decisión, sino que hay un conjunto de gente trabajando alrededor del partido. El hockey está muy orgulloso de haberse reunido con grandes representantes del fútbol que no están en este momento desarrollados como para hacer estos cambios y que están admirando y aprendiendo de la experiencia que está haciendo la DRH en este momento. Gracias. 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 Gracias.